El mundo ha progresado exponencialmente durante el último siglo, en gran medida gracias a la difusión de conocimiento y a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, este progreso ha dado lugar también a nuevos retos. El cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables y la inequidad en el acceso a bienes y servicios ponen desafíos posiblemente existenciales para las próximas generaciones. En UTEC Postgrado creemos que el progreso no puede detenerse, pero resulta crítico asegurar su sostenibilidad. Creemos que la tecnología, cuando pone al humano en el centro, puede cumplir un rol transformador, mejora la eficiencia en el uso de recursos, permite energías y procesos más limpios, aumente el alcance y la transparencia de las soluciones financieras, democratiza la salud y la personaliza entre muchos otros. Por eso, con la convicción de que un futuro mejor es posible, asumimos el reto de formar y movilizar a las personas llamadas a construirlo. Profesionales inconformes con el status quo que sienten urgencia de actuar frente a los retos más desafiantes. En UTEC Postgrado enfrentamos los desafíos de la humanidad con optimismo, pero con un permanente llamado a la acción. Imaginar un futuro mejor nos moviliza, pero construirlo es lo que nos difina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Espero que todos estén bien. Buenas noches, Juan Pablo. Sí, justo ya hice la presentación y te cedo el pase para que empieces con la exposición. Ya, de acuerdo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les hablo Juan Pablo Hernández. Yo actualmente trabajo para la empresa Ailo en Canadá. Ailo es una de las empresas más grandes del mundo. Tiene sedes en Europa, en Estados Unidos, en Norteamérica y Canadá y otros países más, ¿no? Actualmente soy developer Big Data Senior, ¿ya? Cuento con bastante experiencia en todos estos tipos de herramientas y ahí vamos a seguir explicándoles un poco, ¿ya? No sé si me pueden ayudar a compartir las dispositivas. Sí, claro, dame un minuto. Entonces, mientras nos vamos viendo esto, les comento pues que actualmente en el mundo el programa que está diseñado, que solo no tiene UTEC en Perú, inclusive podría atrever a decir un poco en Latinoamérica, porque he estado buscando otros temas, este, contienen los problemas completos, ¿no? No puedo decir exactamente qué herramientas se utilizan en Ailo, pero lo que sí puedo decir es que están en el mismo rubro, en la misma corriente. Entonces, ¿qué significa eso? Si la empresa, una de las empresas más grandes del mundo, contiene estas mismas herramientas que les estoy explicando. Entonces, quiere decir que el diplomado está acorde con la estante internacional. Ahora, el mercado peruano, el mercado latinoamericano y el mercado norteamericano, todo lo que enseña UTEC en este programa está bien alineado. ¿Qué significa? Que no solo sirve pues para un ascenso profesional, sino también sirve como para un cambio laboral, no solamente pues a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no es cierto? Yo sé que hay otros programas de otras universidades, no pretendo comparar, pero no creo que tenga la misma tecnología y los mismos profesionales que están acá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Utilizamos Cloud. Usualmente usamos este, como base, la nube Amazon. ¿Por qué? Porque Amazon tiene muchos años en el mercado, o sea, abarca gran parte de empresas del mundo. No es comparable con Google. Yo sé que en Latinoamérica ha pegado bastante Google, que requieren bastante Google por el momento, ¿ya? Pero no le gana así, nací a todos sus esfuerzos, no le gana a AWS. Inclusive no le gana a Azure, ¿no? Van a ver las herramientas cloud como un tema un poco más holístico, ¿ya? Es un poco agnóstico a la nube. Vamos a diseñar estrategias tecnológicas efectivas alineadas a su a su negocio en la empresa que estén trabajando. Las los temas son teóricos, prácticos, es bastante denso, hay bastante teoría, bastante práctica y este se va a comprender pues cómo va a ser una transformación digital en una empresa grande, ¿no? La siguiente diapositiva. Acá se va a conocer diferentes capas, se van a conocer todos los tipos de arquitectura, arquitectura de Big Data, movimientos de teradatos, de pronto datos, se van a conocer herramientas que usa el mercado, ¿no? Herramientas pues que utilizan pues YouTube, herramientas que utilizan Netflix, cómo funcionan, cómo se trabaja, cómo se trabaja un streaming y entre otros, ¿no? Cómo se diseña la arquitectura con microservicios, utilizando cloud, dockers y otros temas, ¿no? Por ejemplo, en el módulo uno, nosotros ¿qué vamos a ver? Vamos a ver todo lo que es visión de arquitectura digital. ¿Qué es lo que comprende? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cómo se usa el laboratorio? Lo primero que van a ver, ¿no? Les van a mostrar todo lo que existe. De ahí en el módulo dos ya entro yo, todo lo que es Big Data, lo que es Cassandra, lo que es Kafka, y otro lo que es Fast Data, ¿no? Lo que es streaming para que ustedes mismos puedan implementar herramientas en herramientas streaming. Una vez que ya traen la data, necesitan publicarla, utilizamos lo que es la arquitectura de APIs, microservicios, ¿no? Habilitadores de integración, de ella, pues, viene herramientas como DevOps, o sea, este es un programa completo, ¿no? Desde su inicio de extracción de datos, hasta su procesamiento, su arquitectura en APIs, su módulo en DevOps. De ahí tenemos publicación de arquitectura de canales, dispositivos móviles, nativo e híbrido, y por otro, pues, tendencias de Open Office. Es un journey de cloud sobre el sistema digital. Si se dan cuenta, esto es un programa completo y cada módulo lo dicta un especialista. Yo soy especialista en Big Data, les enseño todo lo que es Big Data. Hay un especialista en APIs y les va a explicar eso en APIs, ¿no? Ahora, ¿quién organiza este programa? Organiza, pues, nuestro estimado Head de Digital Arquitectura de Entity Data, Fernando Stewart, ¿no? Él conoce todo lo que es Open Banking, Big Data, inteligencia. Tiene mucho conocimiento y experiencia, en la cual soporta todo lo que nosotros estamos enseñando. Ahí está compuesto por mí, que yo veo Big Data Developer. Trabajo en ILO, Canadá. Busquen ILO. Van a entender de lo que estoy hablando, la cantidad de volúmenes que estoy trabajando actualmente. Este, Oscar, que es un experto en todos los temas de vida, de APIs y todos esos componentes. Leonardo, ¿no? Que estuvo en Entity Data, pasó a Rimac. Y José Fernández también, que es de DevOps, que se fija todo. También estuvo en Entity Data y también, pues, se lo llamaron con otra empresa, ¿no? En realidad, todos tenemos mucha experiencia. Venimos de Entity Data. Siempre buscamos mejoras por otros lados, ¿no? Y dentro de ellos, este, pues, ILO es una super empresa, igual como están mis compañeros. Las sesiones de la clase, ¿cómo son? Son super colaborativas. Tenemos casos, ejercicios. Por motivos de confidencialidad, no les decimos exactamente de qué empresa proviene, pero son casos que ya se ejecutaron en muchas empresas, ¿no? Ustedes saben que nosotros no podemos mencionar ninguna empresa. Está totalmente prohibido. Pero lo que no está prohibido es enseñarles las arquitecturas de manera de estándar. O sea, los casos que vamos a desarrollar son casos reales. No es un supuesto. No es una suposición. Son casos reales. La implementación de cómo funciona, de todo eso, son reales. Van a haber un proyecto final. En el proyecto final siempre lo tomamos de un proyecto que ustedes tienen en su empresa. Lo desarrollamos. Van a tener una asesoría conmigo constante. Y en la cual vamos a tener una exposición final, pues, con jurado. Y con una calificación dentro de todos nosotros como compañeros que estamos enseñando este diplomado. ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos AWS. Tenemos Amazon Web Service. Tenemos Zoom y tenemos Canvas, ¿no? Es bastante interactivo. Yo siempre voy a estar ahí. Me pueden escribir por correo. Y siempre vamos a estar al día en sus proyectos. Porque no solamente es la idea de que nosotros califiquemos, sino que el jurado que está en el mercado vea, pues, su alto coeficiente que tenga en desarrollo una arquitectura completa y avanzada. La certificación de tener solamente el hecho de la certificación de Entity Data te permite también aplicar a Entity Data como parte del colaborador. No solamente escojo un grupo, los ayudo a postular y ya cuando se desenvuelvan las entrevistas, pues, algunos llegan a entrar. Eso es una gran garantía, no solamente esto para a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu presentación. Ahora le cederemos la palabra a Miguel Ángel, quien compartirá con nosotros su experiencia en el programa y cómo los conocimientos adquiridos han impactado de manera positiva en su desempeño laboral. Bienvenido, Miguel. Muy buenas noches con todos. Yo empecé revisando, digamos, un curso que me pudiera mantener actualizado en las últimas tendencias tecnológicas. Y revisé varios otros cursos. Me llamó la atención este por lo bien organizado que estaba. Y fue una muy buena decisión. Llevé, digamos, los cursos de Big Data con Juan Pablo, que me mostró todo lo que tiene la arquitectura en la nube en cuanto a Big Data. Fueron conceptos nuevos, cosas nuevas que aprendí. Lo mismo con microservicios, que ya tenía una idea, pero con el curso, digamos, que mejoré mucho en cuanto a los conceptos y cómo se usa. Y también para lo que es DevSecOps. Este último me ha servido para poder, dentro de la institución donde trabajo, evaluar una herramienta que me permita hacer DevSecOps. Bajo las pautas que me dieron, yo, digamos, he podido ordenar las funcionalidades. Y sobre estas funcionalidades estoy haciendo una evaluación para elegir una herramienta. Y las herramientas que se han presentado son de distintos países, ¿no? Hay brasileños, hay europeos, hay mexicanos y holandeses. Y todo es realmente muy interesante, muy conectado. Son conceptos bastante nuevos que están en la nube y, al menos para mí, fueron bastante nuevos. Este, me gustó tanto el curso, que ahora estoy llevando otro. De DevSec también, de NTT Data, que es el de CTO. Este, es una muy buena elección para ustedes, muchachos. No sé si, si algo más le va a comentar. Excelente, Miguel. Muchísimas gracias. Ahora damos pase a Alessandra Donaire, parte del equipo comercial, para que nos pueda explicar un poco más. Buenas noches con todos. Voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, que se pueda ver. Sí se ve. Sí se ve. Listo. Bueno, buenas noches con todos. A nombre de la Escuela de Postgrado de UT, agradecerles a todos por asistir a nuestra charla informativa. Y, obviamente, a Juan Pablo, por toda la información brindada. El programa es Arquitectura Digital y Cloud. ¿A quiénes estamos buscando? A ingenieros de sistemas u otros profesionales de las diferentes áreas de tecnología de la información. Profesionales con nociones en desarrollo de aplicaciones y gestión de infraestructuras que deseen profundizar sus conocimientos para aplicarlo en sus organizaciones. Y es recomendable tener conocimientos básicos en cloud. ¿Qué es lo que van a aprender? Bueno, conocer las diferentes capas de la arquitectura digital, unit to cloud, con la fin de definir la estrategia que deberá soporte a la transformación digital de la organización. A diseñar e implementar una estrategia tecnológica efectiva alineada con el objetivo del negocio que acompañe la movilización de las plataformas, aplicaciones y canales digitales. Y van a desarrollar capacidades teórico-prácticas de arquitectura cloud, arquitectura front, arquitectura APIs, micro-servicios de arquitectura de datos. El inicio de este programa es el 23 de marzo. Las clases son online en vivo los días 4 y 9 de 7 a 10 de la noche. Lo inversado a un lugar, como ven, es de 13.000 soles, pero se brinda siempre un desconto especial y un financiamiento para que lo puedan pagar en cuotas fijas sin intereses. El día de mañana, mi compañera Liliana Franco y yo vamos a comunicarnos con cada uno de ustedes para poder brindarles mayor detalle o cualquier duda o consulta que pueden entender. Los invitamos a esta nueva edición. Sabemos que realmente es una propuesta muy sólida que les puede sumar mucho tanto su vida profesional como su entorno laboral. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Muchísimas gracias, Alexandra, por tu presentación. Ahora damos pase a la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el Q&A o en el chat. A ver, vamos a ver qué preguntas tenemos. Por aquí dice, Miguel, ¿en tu trabajo gestionas con la plataforma de AWF? No. En mi trabajo todo es on-premise y es por un tema legal, básicamente. Yo estoy trabajando en una institución financiera. Perfecto. A ver, por acá tenemos otras preguntas. ¿Qué tecnologías se van a utilizar en el programa, Juan Pablo? Esto es en mute. Kafka, Spark, Cassandra, Diamond, Mongo. Es bastante amplio. En Appis van a utilizar, pues, dockers, lambdas, lo que es mi servicio con Kubernetes, Y los demás, lo que es Open Business. Genial. Otra pregunta por acá nos dice, ¿el programa tiene como objetivo ser práctico o teórico? Ambos. Tiene que ser 50% práctico y 90% teórico. Ahí hay una acotación, Juan Pablo, y es que al final o durante el curso van a llevar un proyecto. Y en el proyecto van a reforzar los conocimientos teóricos y la parte práctica también. Es muy interesante, van a tener que armar equipos y desarrollar un proyecto que ustedes deben elegir. Allí van a planar, digamos, todo lo que han aprendido de forma teórica en práctica. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿cuál es el perfil al que va dirigido este curso? ¿Es para arquitectos junior, senior, líderes técnicos o perfiles no TEI? Serían líderes técnicos y seniors. Si tengo conocimiento en ASUR, ¿igual podría llevar la especialización sin problemas? Sí, no habría problema. Genial, por acá tenemos más preguntas. ¿Por cada módulo llevado se tendría una práctica? Sí. O sea, hay un tema práctico, no una práctica como examen, ¿no? Perfecto. Luego indican, ¿se va a revisar patrones de arquitecturas en los casos de uso que se presentarán en el curso? Sí, se usan dos patrones por curso. Generalmente, por ejemplo, en Big Data, Lambda, Kappa, en microservicios, no recuerdo bien cuál están usando, pero tienen un tipo de patrones. Sí se utilizan patrones. Perfecto. A ver, luego tenemos preguntas en el chat. Janet nos dice, ¿Utec nos proporcionará una cuenta de AWS para las prácticas? Sí. Genial. Hola, Juan Pablo, dice Marcos López. Gracias por la presentación. Cuando hablamos de AWS, ¿qué nivel de conocimiento se requiere? Usualmente que se van a abrir la consola, crear una máquina virtual, que es una red, una VPC dentro de AWS, pero siempre tenemos un día, un primer día de nivelación, ¿no? De cómo utilizar la nueva AWS y se hace un pequeño laboratorio al respecto. Perfecto. Perfecto. Javier nos pregunta, ¿Se requiere conocimientos en programación? Básico. No avanzado, pero básico, sí. Genial. A ver, por acá tenemos otro. Bueno, preguntan cuándo terminen las clases. No sé si eso lo tienen mapeado en ese momento o directamente con los comerciales. Bueno, esas serían todas las preguntas en todo caso. Bueno, acá han lanzado una nueva pregunta. ¿Qué material estará disponible para los alumnos? Pregunta Marcos López. Este, yo, por ejemplo, usualmente los profesores tenemos un laboratorio de guía, ¿no? De inicio hasta el fin de todo lo que se hizo, ¿no? Este, que pueden ustedes seguirlos, este, va a haber parte teórica y ahora, pues, se ha creado unos pequeños scripts, como mejorando un poco el programa anterior, para que lo tengan como secuencia. Y una cosa importante, Juan Pablo, es que dejan las clases grabadas y también los documentos que pueden ser consultados cuando tú gustes. Es correcto. Perfecto. ¿Cuántas horas duran las clases? Pregunta Henry. Bueno, en general son tres horas. No recuerdo de todo el programa, pero por curso, tres horas deben de ser como doce horas por ahí. Perfecto. Luego, dice, avanza conforme los alumnos avanzan o explica y luego nosotros debemos de practicarlo fuera de la clase. ¿Cómo es la metodología? Usualmente, tratamos de que avancemos juntos, pero ya depende uno más de que use las herramientas de manera interna, porque son bastantes tecnologías y son nuevas, entonces, no todos van a seguir totalmente el paso, ¿no? Pero también existen asesorías que yo estoy ahí siempre presente cuando se quiere nivelar o existir algún problema. Perfecto. Y Fabio, como última pregunta, nos dice, ¿con qué título salimos terminando el curso? Como su nombre menciona, ¿no? Arquitecto. Perfecto. Siempre aparecen unas preguntas. Néstor Tamayo, ¿el curso es solo para ingenieros en sistemas? Si tienes experiencia programando, y tienes experiencia en tecnologías de nube, no habría ningún problema si irías a otra carrera, pero si vienes a una carrera que no tienes estos conocimientos, muy probable que no te guste el curso. Perfecto. 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 Rosemary, preguntas y facilidades de pago para los trabajadores de UTEC. Eso directamente con los comerciales, entiendo. Les voy a pasar el link. Igual, de todas maneras, ellos se van a estar comunicando, como indicaron, mañana con cada uno de ustedes. Gracias, Rosemary. Listo. Entonces, muchas gracias a todos por participar en la charla informativa del programa de arquitectura digital y cloud. Los invitamos a responder una pequeña encuesta haciendo clic en el link del chat. Justo les he pasado hace unos minutos. Nuevamente, voy a compartirlo. Por favor, es muy importante que puedan completarlo para que nos den un feedback. Ha sido un placer que tengan todos muy buenas noches. Y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Miguel. Gracias, Gladys. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Cuídense. Muchas gracias. 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 Gracias.